hola hola cómo va todo bien hola 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 ahí previos a como en la semana previa al gran estreno así que pasados pasadísimos ensayando bastante bueno creo que cuatro veces por semana 5 tipo de hecho es una semana exacto digo es jueves 18 18 18 así que la semana que viene hasta ahora vamos a estar ahí en la previa súper la previa total me encanta así para ponernos de humor con una entrevista hace tres días que me titila el ojo izquierdo hidratate pero lo vamos a manejar y va a salir todo fantástico si te lo pide por favor hernane porque además por las vueltas de la vida de los teatros y todo nos encontramos hace un mes para montar esta obra de esta obra medio que la montamos en un mes quiero decir nosotros ya no nosotros tres de hecho ya nos conocíamos y habíamos hecho un semi montado pero maya voy a llamar no entonces nada esto todo un tema como que en un mes montamos y con actriz nueva y con actriz nueva hicimos el proceso al que están acostumbrados el teatro comercial o el teatro oficial pero sin sin tener el dinero ni el teatro comercial y la producción digamos de un teatro comercial no pero por supuesto no pero te voy a decir que si re sorprendido o por lo menos yo sorprendido como como se debe como en este proyecto se supo delegar y todas las partes delegadas ensamblaron muy muy profesionalmente y muy expeditivamente que es algo que es muy difícil el teatro independiente es sumamente difícil que todo conjugue y encuadre y que todos hagan como más o menos al mismo ritmo cada tarea digamos que no salto en el intento sí que todo sea tiempo bueno y se sienten así que están como más o menos a tiempo para para estrenar la semana que viene si son los tres les tres tanto maya como los chicos son gigantescos actores actriz y lograron laburar muchísimo una de las cosas que tenía miedo tenía que ver con la letra porque es un texto no no difícil pero sí complejo porque tiene como muchos matices y la verdad es que ya voy fue muy rápido todo entonces a partir de ahí se puede laburar muchísimo y muy fácilmente entonces esa base nos llevó a un lugar de confianza por supuesto que ahora es el estreno y del estreno es ir afianzando la obra y que vayan saliendo las las sutilezas los matices pero también pensado seguir ensayando una vez estrenada la obra de todo depender de la cantidad de funciones que tengamos no que todavía no están totalmente definidas si esto es como se está dando en el teatro que no son temporadas sino que son funciones esporádicas es probable que ahí sí se tenga que seguir ensayando de vez en cuando para volver a traer aquello pero por ahora no ahora es estreno y a laburar en las funciones y cuántas funciones son tenemos pautadas cuatro con el teatro con el callejón y a partir de ahí es eso es crecer hasta donde hasta donde podamos en el espacio sí pero poquito ahora la semana que viene los últimos ensayos ya son todos ahí en el callejón igual también creo que hay algo como de esto que preguntabas como de si crees si estamos y qué sé yo yo creo que la obra resta o sea quiero decir siempre uno podría seguir y seguir y seguir y seguir ensayando y puliendo cosas pero hay algo de que como le metimos con mucha intensidad y con mucho con mucha rigurosidad y constancia los ensayos hay algo de que yo ya siento por lo menos que como que esta obra ya hay que estrenarla porque hay algo en los vínculos eso que decía Nico del texto el texto es complejo de por sí porque también hay mucho ida y vuelta mucho diálogo pimponeado que tiene este código además de que uno de los personajes no escucha al otro no puede escucharlo no puede verlo entonces hay un mecanismo que es como que hay que aceitarlo y generar el ritmo y estar cómodo en eso y creo que una vez que se encontró eso que fue como lo más difícil ya lo otro fue como construir los como el tema vínculo y eso no nos costó tanto entonces yo creo que también hay algo de ahora completarlo con la gente que para mí la obra lo está pidiendo me imagino que hay una cuestión de todos los teatros estuvieron cerrados por un montón de tiempo la actividad artística estuvo como pausada por un montón de tiempo se fue como abriendo de a poco después se intentó cerrar después efectivamente se cerró ahora como de nuevo entonces también eso da como mucha energía entiendo que por eso ustedes están creando la obra pero ahora tuvieron un mes para decir bueno nos metemos de lleno y eso les da como una energía particular para que todos estén como encaminados para el mismo lugar y también esas ansias de público digamos como como los sienten se identifican un poco con esto que estoy diciendo yo creo que esta obra debía ser montada con un equipo tanto de colaboradores como el elenco que creyera en eso no digo creyera en poder hacer un proyecto en un mes hubiera tiempo por supuesto y ganas de ganas de enfrentar a un montón de cosas no digo ganas de enfrentar a la pandemia ganas de enfrentar a los protocolos ganas de ponerse la camiseta por un proyecto porque no es fácil y es entendible que haya gente que todavía tenga miedo porque está ahí dando vueltas lamentablemente el bicho manejar un poco los cuidados contra el coronavirus y el trabajo interno porque también el teatro es muy de estar en escena muy para par entonces es muy difícil también mantener un cuidado al respecto sí lo interesante de esto es que estamos en una sala que es muy cuidadosa en eso entonces ya ahí hay una tranquilidad absoluta incluso en la sala donde estamos ensayando en de la tía también no digo cada reemplazo de compañías sí una limpieza la sanitización exactamente entonces digo está bueno eso no digo de que uno se siente cuidado y entonces también va hacia 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 eso no digo cuidar al otro y a cuidar al al público que es el que nos va a ir a ver buenísimo vos Hernán querías decir algo antes me parece sí pero me quedó medio atrás igual con respecto al al mes y esto que nos parece creo que también tiene en parte que ver con la vida no lo que nos están demostrando esto que estamos atravesando que nos adaptamos a todos para para sobrevivir y seguir adelante esta obra se podía haber montado en tres meses y se puede montar en un mes los resultados eran similares diversos puede puede haber estado mejor en otras cosas y peor en otras y si fueran tres meses creo que que es parte de la naturaleza humana adaptarse somos sobrevivientes y los actores en particular bueno los artistas o los trabajadores del arte en particular sabemos de qué se trata sobre debería adaptarse a las introspectivas situaciones de la realidad y creo que para forma parte de eso creo que además viene un poco de la mano con con las oportunidades que se abren también gracias a esta situación tan particular que estamos viviendo porque hay algo de decir uiche es un planazo lo que nos están proponiendo entonces también fue como bueno hagamos hagamos lo posible de alguna forma obvio que con miedos cosas así perfecto sí me parece buenísimo y está buenísimo carnal lo que decís pero también me parece que está como muy marcado lo que dice nico de que todos se pusieron la camiseta si no no sé si hubiese sucedido o no como con el entusiasmo que lo están diciendo ustedes obviamente los artistas son recontra resilientes pero a veces las compañías no funcionan y chocan entre todos por ejemplo entonces esto de darle para adelante con esa energía está buenísimo hola hola mayamard mayamard ¿cómo estás? hola perdón pensé que era inmedia entonces me quedó que era inmedia y entré más tarde hola icono de la cultura comenzamos oficialmente igual todo lo anterior también lo vamos a tomar por favor igual no está todo tan bien como parece siempre tiene que haber un poco de problemas si no has aburrido todo destapá la olla destapá la olla contalo todo totalmente Nicolás vos sos el creador de la obra querés contarnos un poco como es la sinopsis soy el director más no el creador el autor es Pablo Iglesias la obra es la historia de una familia mayamar que hace de madre los personajes no tienen nombre sino que tienen como nombre el concepto que juegan dentro de la obra una madre que está sola que está abandonada que se fue a vivir a alguna cabaña en Villa Traful en el sur de la Argentina para un poco olvidar lo que pasó olvidar entre comillas no digo porque es muy difícil olvidar que es lo que pasó que su hijo por entonces mayor fue a la guerra de Malvinas murió y desapareció ese personaje lo hace Mati Minanese que es el hijo del ayer y en la cabaña se reencuentran esa madre en el presente bueno en un presente más o menos en un presente en un 2010 aproximadamente con el hijo vivo con el personaje que hace Hernán Muñoa que retorna a la cabaña retorna a su casa cual hijo pródigo y en ese entonces se encuentra que la madre está siendo acompañada por la presencia entre comillas de su hijo muerto en la guerra la obra habla de un montón de cosas no solamente de Malvinas sino que habla de la familia, del dolor, de atravesar ese duelo, del olvido, de los recuerdos y la verdad que es una obra absolutamente hermosa yo estudié dramaturgia con Pablo Iglesias con el autor y cuando en el 2019 me propuso que la dirija para mí fue un verdadero honor o sea que tu maestro de dramaturgia con el que escribiste tu primera obra con el que diste tus primeros pasos como asistente de dirección de repente te llame para que dirijas uno de sus hijos uno de sus últimos hijos la verdad que me llenó como el alma y como el corazón y por supuesto que acepté siendo un desafío grande porque es una obra grande es una obra que tiene muchos lindos vericuetos que los estuvimos trabajando y los estamos trabajando ¿tuviste como cierta directiva por parte de él? ¿o tuviste como libertad total? bueno, esta es mi obra, te presento y podés hacer lo que quieras Pablo fue muy bondadoso en esta es mi obra y realmente hace lo que quieras por supuesto que yo como director soy muy respetuoso del autor sobre todo si es un autor vivo y sobre todo si es un autor si es la primera vez que se va a dirigir ese espectáculo no es lo mismo montar Romeo y Julieta que ya lo montaron un millón y medio de veces entonces lo invité a que formara parte de este proceso ha venido a ver un ensayo va a ir a ver el ensayo general pero la verdad es que las palabras son más palabras de aliento y más palabras de seguir adelante con el laburo y de agradecimiento que de cosas a corregir entre comillas buenísimo la verdad que es muy lindo laburar así excelente y los demás que son los actores quieren contarme un poco como fue antes que nada como un poco de su personaje como fue el acercamiento del actor al personaje y obviamente bajo la dirección de Nico bueno en mi caso a mí me pasa con mi personaje en particular que atravesamos como un momento de la vida bastante similar mi personaje aparte de su problema con la relación con su madre su hermano muerto su papá ausente además está atravesando una clásica crisis de los 40 que se puede extender como en mi caso y eso me toca muy de cerca y me parece muy interesante también contar eso es un pibe que está rodeado de una familia de alguna manera exitosa en lo que se ha propuesto o lo hubiese podido ser si hubiese seguido con eso y él es un fracasado y encima en este momento de su vida que ya tiene 40 años en donde el fracaso se ve más difícil de revertir entonces arrancando por ahí mi personaje es algo que me encanta interpretar porque me voy a ir estudiando en muchas cosas y en muchas cosas de mi pasado también me hace mucho eco la obra en todo eso volviendo al tema del mes de trabajo para poder montar una obra yo me encuentro con Nico a quien no conocía si bien en el 2019 pero fue esa vez nada más me encuentro con un director súper a la altura de las circunstancias un tipo que sabe lo que quiere ver que sabe cómo pedirlo que te deja equivocarte con bondad y libertad y también te lleva te reencausa si es necesario con la misma calidez así que para mí está siendo un placer imaginaria con todo lo que tiene en contra está siendo un placer con todo lo que tiene en contra lo que nos rodea yo en lo particular digo el tiempo de ensayos fue un poco corto en un sentido pero está bien siento como que es verdad lo que decía Hernán que Nico al dejarte esplayarte y equivocarte y ir transitándolo te da placer el hecho después de poder encontrarte con el personaje y saber quién es yo nunca sé cómo es un personaje hasta que lo empiezo a transitar la realidad a mí siempre me dictó eso hay algo que yo puedo imaginar en mi cabeza cuando la leo y otra cosa es cuando le pongo el cuerpo y empieza a ser y el cuerpo en función de los otros cuerpos que tenés al lado que son tus compañeres actores que bueno también al ir proponiendo en conjunto en este caso fue un placer no siempre es un placer pero digo en este caso fue un placer y fue un hermoso encuentro en el sentido de que fue tan relajado relajado en el sentido de que no hubo presiones simplemente el tiempo que nos amerita el estreno de la obra y qué sé yo y los ensayos pero fue tan relajado que también una por lo menos para mí fue ir descubriéndola a esta madre ir sabiendo cómo es esa madre en este tránsito es verdad es verdad que ellos tenían una historia porque tenían un semimontado que a pesar de que de que ahora es otra cosa la historia ellos tenían un semimontado y otra madre en el semimontado entonces digo no sé una entra a un lugar que ya está medio ocupado pero jamás yo sentí como nada fui haciendo y eso sucedió naturalmente y acá estoy y ahora la madre soy yo siento como que es una mujer que ha tenido un tiempo de gloria entre comillas y que ha tenido grandes posibilidades y que o sea el accidente de su hijo y la guerra y todo eso la marcó para el resto de su vida imposible y no puede no puede recuperar y tiene otro hijo y se está dando cuenta en este momento de que tiene otro hijo al cual tiene que ver yo siento más que nada que ese es el camino que fui encontrando y en el medio estoy yo misma también como mujer digo ¿no? como artista un artista pero por otro lado tiene a su Gasparín fantasma que que la y que que le marca la historia y la vida y que no no es fácil de dejar ir totalmente me imagino que también en esa circunstancia que enuncia el relato de la muerte de un hijo que vos Nicolás decías mayor pero mayor de 18 años o sea tampoco es tan mayor que de todas maneras perder un hijo debe ser terrible entonces es algo como insuperable y al mismo tiempo ya conectando un poco con esto que nos contaba Hernán los traumas que todo eso y la crianza de una madre que perdió un hijo para el otro hijo digamos para el hermano entonces ahí se las psicologías digamos de ambos se complica todavía más claro ella perdió un hijo y yo perdí una hermana y una madre también porque ella se perdió con su hijo muerto y a la vez también mi padre se va o sea hay como toda una cosa ahí de no soltar de escaparse del dolor y eso y en ese escaparse del dolor es perder el amor que queda hoy estábamos hablando con Pablo Iglesias con el autor porque por cuestiones de argentores no le permitían el nombre imaginaria por sí solo entonces estábamos buscándole una bajada un subtítulo porque ella imaginaria había otras obras con ese mismo título y entonces él encontró dentro de su poética recuerdos entre rejas que esa va a ser como la bajada como el subtítulo de la obra los actores se están entrenando en este momento de esto sí sí primicia primicia me encanta primicia absoluta y creo que de eso se trata digo del encierro primero un encierro real porque además de este encuentro lo que está sucediendo es que una explosión de un volcán en Chile está afectando a la zona exactamente entre el humo y el incendio forestal los está encerrando cada vez más en esa cabaña que los toma como reencuentro y también esto el encierro dentro de ellos mismos por los cuales no logran salir o no quieren o no pueden salir la obra habla de eso habla de ese encierro y ese proceso de liberación y yo creo que se pintaron cosas muy lindas se construyeron cosas muy lindas que obviamente las van a poder ver en las funciones o ojalá que eso suceda con respecto a a mí hay algo que me pasa con mi personaje que lo hablamos una vez mientras estábamos como vislumbrando qué sería imaginaria en el 2021 que fue como claro hay algo de que mi personaje es el personaje que quizás más atravesado está por la guerra de Malvinas desde su cuerpo y hay algo de que el cuerpo que tengo yo no es el cuerpo de un chico que estuvo en la guerra primero porque hay situaciones y experiencias que son intransferibles entonces para mí supuso un muy lindo trabajo de investigación que a pesar del poco tiempo como quise regalarme logré hacerme tiempos dentro de quizás las funciones o las cosas que estábamos haciendo que estaba haciendo en paralelo para poder ir al museo de Malvinas por ejemplo que queda en Saavedra y lo recomiendo un montón porque es hermoso o también esto es mucho de mis compañeres de pedir de pedir info película gente para con quien hablar testimonios cartas eso fue como algo riquísimo y que no me había pasado nunca con ningún personaje que había hecho antes como algo de decir quiero investigar sobre esta historia y uy esto me interesa un montón eso era algo que no me como algo de que quizás para otros personajes tuve que como sí averiguar background cosas pero esto me resultó muy interesante de hecho con Hernán fuimos al museo Malvinas y nos quedamos dos horas recorriéndolo porque también digo es como no no es como es parte de nuestra historia y a veces incluso a mí me resulta como persona que tiene 27 años medio llamativo como hay cosas que no sabemos o que no se nos enseñan tanto o que no se hace tanto hincapié y para mí es como bueno conocer tu pasado para también saber lo que viene o evitarlas o editar cosas del futuro y eso me sucedió como muy muy fuertemente con este personaje me interesó mucho me parece que la obra aborda muy bien el tema de de la guerra me parece que aborda muy bien el tema de las relaciones entre madres e hijes aunque Hernán no me ve a mí pero yo sí a él hay una rivalidad que nace desde el amor que me es re interesante de hecho me interpela en este momento nada a veces las relaciones son súper sencillas y a veces son más complejas y eso me parece que está re bien hecho en todo esto y también cómo triangula esto con el personaje de la madre estamos muy contentos con el equipo de Imaginaria tanto como esto que preguntabas a mí se lo dije ayer a Nico así que se lo voy a repetir pero hay algo como de que para mí yo lo conozco a Nico desde su primera obra que también fue mi primera obra y hay algo de que creo que los dos estamos muy grandes y yo no había tenido la posibilidad de volver a trabajar ya hace como tres, cuatro años con Nico y yo creo que el crecimiento es exponencial yo no sentí nunca que todo estaba fuera de control quizás sí lo estuvo pero a mí no me transmitió eso nunca de hecho fue como un lugar en el de decir tipo ah ok bueno parame tranquilizo y eso es un montón eso es una bocha para que Mati se tranquilice es un montón no lo logro igual no lo logro pero más o menos bajo un toque no sabía que estabas tan grande Matías los tres me contaron o en un momento nombraron el tema del cuerpo entonces los tres actores me gustaría como preguntarles un poco cómo es esto de atravesar porque para los tres es una cuestión recontra dramática desde desde la perspectiva de cada uno y de cada personaje cómo es atravesar algo que en principio no vivieron tanto en carne propia si bien alguno se relaciona un poco más con lo que vivió el personaje y alguno no pero cómo es encontrarse con un personaje que sufrió cosas tan enormes y cómo es para vos para el director un poco vincular a todos esos personajes y trabajar con actores que empiezan a meterse dentro de ese personaje empiezo yo por una cosita muy chiquitita y después les dejo hablar y creo que tiene que ver un poco con esta familia que se armó en mis obras más queridas en Santos de Yeso en No te matás en mi casa hay algo del juego del drama y de la comedia que hace fluir mucho el texto que te pone a vos como espectador en un lugar mucho más cómodo porque de repente te damos un cachetazo pero de repente te damos un espacio para 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 calmarte para reír para entender que así es la vida la vida tiene días horribles y la vida tiene días hermosos o instantes horribles e instantes hermosos el gran fuerte de esta obra es haber encontrado dos actores y una actriz que lleven eso a la máxima potencia que se permitan esos momentos de comedia y esos momentos de drama absoluto y les aseguro te aseguro y a los que nos escuchen en un futuro que de repente se van a reír mucho y está bien que se rían en esos momentos y no se sientan mal riéndose porque eso es lo lindo del teatro y de repente va a venir el lagrimón va a venir la emoción y en este tránsito de la modificación que tuvimos en la actriz intérprete de la madre me enamoré muchísimo del laburo que hace Maya que hace Maya amar porque justamente lleva los dos tonos digo en realidad los múltiples tonos porque hay que tejer hay que coser entre el drama y la comedia y hay momentos que son muy muy lindos muy sutiles muy ricos y que los van a poder ver en la función entonces me parece que como respuesta puede ser eso es la vida misma y la vida misma nos da esos momentos de absoluta tristeza que aunque quizás ni siquiera se acerquen a la pérdida de un hijo pueden haber sido tan fuertes para nosotros como seres humanos como personas y tomar eso pero también tomar esos momentos de luz esos momentos de felicidad que nos equilibran que nos dan un poco de fuerza para seguir andando excelente eso porque Niko todavía no sabe el numerito musical que voy a hacer ahora que es el nombre de verdadero de la obra la impro en serio la impro bailada que vamos a hacer Mayamar porque quedamos con Matías y nosotros estamos entangados bailando atrás es verdad eso es cierto es un numerito de Chitavo que quiero hacer que lo tenía ahí guardado la escena post crédito claro bueno muy bien me parece fantástico quien quiere seguir con la pregunta a mi me parece que en el teatro esto que dice Niko es fundamental poder llevarlo como es la vida porque también así es como vivimos bueno por supuesto que hay tragedias que no se pueden contar de esta manera pero pero la vida no es un solo tono tiene muchos tonos y transitar todos esos tonos también es mostrar parte de la historia y está bueno eso porque si no se queda opaca y no está tan bueno también va re re si yo creo que que si no nos limitaríamos solamente a contar nuestra historia podríamos solo contar nuestra historia personal si no pudiéramos encontrar en nuestros propios dolores dolores que aparecen en una obra o en otros personajes que no son ajenos en cuanto a la anécdota en sí digo sí yo no perdí un hermano en la guerra pero yo perdí gente yo bueno no sé mi papá no me abandonó mi mamá no me abandonó pero no los tengo digo dolores tengo risas tengo como dijo Nico tengo todo eso es buscar es tener el valor de abrir el cajón y revolver ahí y a ver qué me sirve para esto hoy y lo uso si puedo usarlo si ya está listo para ser usado y procesado para ser usado se usa es parte de nuestra labor ¿no? y la valentía también entre comillas no me creo un valiente pero es parte bueno y yo para cerrar esto medio que ya lo dije antes pero como algo de como de entusiasmo mucho entusiasmo en cuanto a encontrarse con cosas que uno vivió o que no y también a mí es una obra que me emociona mucho hacer que no me pasa quizás con todas las obras es una obra que me emociona mucho me parece como con un arco muy esto que decía Mayamar también como algo de que vas a ver una obra que trata sobre algo que fue una de las cosas más tristes que nos pasaron quizás en nuestro país pero pero no te no vas a digo no apunta a eso no está como esa cosa de entristecer al espectador sino quizás hasta buscarla buscarle la vuelta desde hasta el mecanismo por el que funciona de contarlo de otra forma porque también hay algo que se contó mucho sobre Malvinas entonces para mí es una obra que está atravesada por Malvinas pero ni de cerca es una obra que solo trata de Malvinas y creo que eso es re interesante también sí sí me imagino que justamente no es como decís vos entristecer al espectador sino de contar una historia que de eso se trata digamos el arte en general sobre todo a veces el teatro yo sí viví Malvinas igual pero claro yo viví Malvinas tenía entre 15 y 16 años y yo lo que más recuerdo eran los comunicados comunicado comunicado y en la escuela nos hacían tener que recortar los comunicados y pegarlos en un cuaderno o traspasar los comunicados y después las bandas tengo muchos recuerdos de ese periodo doloroso pero inconsciente en mí de la proporción que eso generaba a pesar de que ya tenía 15 años más o menos es que a veces muchas veces cuando se está viviendo la situación no se da como tanta dimensión de lo que está ocurriendo como muchas veces lo que está pasando ahora pero pero sí está bueno como hacer mirar para atrás y está buenísimo que salgan estas obras para visibilizar un poco también la historia digamos esto que decía Mati bueno capaz que yo no tuve tanta información de la guerra de las Malvinas también está bueno ver que es algo que se vivió y que son historias que sucedieron es re loco porque ahora que dije tenía 15 años pensá que los pibes que iban tenían 18 o sea 3 años más que lo que yo tenía en ese momento es re loco nunca asocié ahora caigo en eso y digo wow es fuerte porque bueno era otra época pero nada es una locura un poco para cerrar me gustaría que ustedes me cuenten cómo es esta nueva vuelta después de todo este tiempo que pasó las idas y vueltas la complicación para los artistas lo que ustedes sienten al volver y un poco un mensaje a los espectadores de lo que ustedes le quieren brindar o cualquier cosa que le quieran decir a los espectadores que los vayan a ver ¿Puedo agregarte algo antes? Por supuesto Porque terminaba de escuchar a los chicos me parece que vale también decir que Imaginaria recuerdo entre rejas ¿no? No no es una obra histórica ni que trata el tema Malvinas está atravesada por las Malvinas pero habla de relaciones entre seres humanos y entre Paz eliges y etc. Quiero aclarar eso porque por ahí un espectador que escucha que habla de Malvinas y no le interesa el tema siente que esa obra le va a ser ajena y la verdad es que no es una obra sobre Malvinas Claro lo que entiendo es que no es una no es una obra teatral política sino que es una obra teatral social específicamente donde hay un relato hay una circunstancia que coincide con exacto pero es una obra con un relato social familiar exacto así que bueno quería relábarlo con respecto a que puedes esto de lo que preguntabas yo creo que está buenísimo que la gente vuelva al teatro porque está como demostradísimo que el teatro es súper seguro y que nosotros tanto el espacio callejón como nosotros desde el elenco y desde la apuesta respetamos todos los protocolos trabajamos con mucha rigurosidad en eso también para que nadie se sienta incómodo en la sala es una sala que tiene espacio para 120 personas pero tiene un aforo reducido entonces también hay mucho cuidado desde ese lugar y para mí es una fiesta volver a hacer teatro presencial habiendo hecho muchas cosas durante la pandemia la presencialidad es algo que como innegociable ¿no? como hay algo de y que también las salas tanto las salas como las compañías están re necesitando que la gente apoye esta vuelta del teatro así que invitarles a todes a hacerlo yo quería meter una cosita ahí yo conozco el espacio callejón me parece que es una de las salas si bien hay un montón que entiendo que cuida muchísimo el protocolo porque está buenísimo porque la idea es seguir haciendo teatro que nada se corte el espacio callejón también es un espacio muy amplio no está como encerrado entonces me parece que también es un lugar como muy propicio para que se pueda brindar cierta seguridad al espectador totalmente y además siguiendo un poco la línea de lo que decían yo siento que ir al teatro para nosotros es hacer teatro pero para los espectadores es ir al teatro hasta es casi necesario hay algo de que vivimos un año y medio encerrados cuatro paredes que tal vez eran cuatro paredes gigantescas o tal vez eran cuatro paredes en un ambiente gris y con una ventana a un pulmón de un edificio y la verdad que está bueno que podamos empezar a hacer estas salidas que en algunos otros lados del mundo no pararon pero que lamentablemente en Argentina sí sucedió entonces eso aprovecharlo salir reencontrarse con amigues con los que no se ven hace un montón de tiempo o con familia y aprovechar para ir al teatro creo que es una linda salida y que te va te llena el alma nosotros el sábado 31 de julio hicimos la presentación de una obra de teatro para las infancias en el Museo Sibori y ver a 160 familias bueno no 160 familias 160 integrantes de familias felices de estar ahí y después salir a Palermo y encontrarse con los bosques de Palermo llenos de gente en el buen sentido de la palabra digo de que empiece a aparecer esta nueva normalidad entre comillas y que nos da un poco de eso de esperanza yo en lo personal voy a hablar de mi experiencia como espectador yo también bueno por supuesto estuve encerrado como todos creo que no es solo en Argentina que se cerró se cerró en todo el mundo el teatro y fue necesario que suceda digo en la vida se cerró yo como espectador me costó volver entonces puedo entender al que hoy todavía tenga dudas y lo respeto también pero como dijiste vos una de las salas a las que volví a ver teatro fue el espacio callejón y de verdad porque hoy nos toca estar ahí digo fue en la que más tranquilo miré la obra estaba agrupado con la gente con la que fui muy separado de los demás como dijo Mati 120 localidades y dejan entrar 40 personas muy grande el espacio otras salas como Timbre 4 también me sentí muy cuidado otras que no voy a nombrar que no sentía que lo respetaban entonces depende mucho de cada uno lo que sí yo les digo al público es vivir tenemos que seguir viviendo tenemos las vacunas a mano aquellos que acepten vacunarse yo los aliento a eso me parece que es la forma pero tenemos herramientas para ir protegiéndonos no podemos parar la vida yo tomo el riesgo de ir al teatro porque elijo ir al teatro como espectador y como actor sí salir es un riesgo salir me puedo pisar un auto me puedo engripar y me puedo agarrar el COVID cada uno decida yo no voy a convencer a una persona que tiene miedo de salir a que salga lo que le puedo decir es que esto mínimamente va a durar 5 años yo en lo personal no voy a vivir 5 años aterrado entonces voy a lo que se me permita hacer lo voy a hacer con los cuidados que me pidan que tenga pero lo voy a hacer y me parece que es la forma de vivir porque si no entonces de qué sirve me puse serio pero es así me parece que también que menciones esto y que también promuevas desde tu lugar y desde tu perspectiva que todos nos cuidemos a veces yo reconozco soy súper miedosa con respecto al coronavirus y a veces siento que ya se está perdiendo digamos pero está bueno seguir incentivando a la gente a que se siga cuidando a que usemos el barbijo a que yo también voto por las vacunas entonces bueno arriba de las vacunas y que siga siendo una actitud social el hecho de cuidarse uno y también cuidar al otro porque tenemos que ser sociables y cuidarnos entre todos Mayamar querés contarnos algo un poco de de esta un poco ya dijeron todo lo que yo pienso por momentos es que a veces la gente se pone muy paranoica con algunas cosas y quizás no se da cuenta que tenés más posibilidades de contagio en una verdulería que yendo al teatro tenés mucho más cuidados que en la verdulería nada más que eso la idea es esa no para no para descuidarte claramente sino para saber en dónde ponemos el éxito porque a veces también como sociedad ya tenemos costumbre de esto somos muy extremistas y nos vamos de mambo con algunas cosas de las ideas me parece que básicamente eso que es un poco lo que dice Hernán esto va a durar un tiempo y tenemos que saber qué vamos a hacer en ese tiempo porque en nosotros es parte de nuestra esencia hacerlo entonces no podemos dejar de ser quién somos para adaptarnos a un sistema que está comprobado de que de que hay que trabajarlo con cuidado hay que hacerlo con cuidado pero que ya se puede empezar a hacer hay que hacerlo claro muchísimas gracias por el tiempo muchos éxitos gracias pipi en una semana muchísimos éxitos en el estreno gracias pipi jueves 20 30 horas en el espacio callejón nos vemos ahí a partir del 12 eso hasta la próxima hasta la próxima 2 2